Primero agradecer la presencia de IATA y de todos los coordinadores de SOTS a nivel mundial de las aerolíneas y como primera vez en Sudamérica tener esta presencia es muy importante para nosotros. El mensaje principal es comentar cuál es el proceso que nosotros llevamos a cabo en la coordinación de los aeropuertos, la asignación de SOTS y la facilitación de franjas horarias en los diferentes aeropuertos. Es hacer conocer cuál es nuestra normativa, nuestras actividades futuras y dejar muy claro que estamos dispuestos a colaborar y hacer un uso más eficiente de nuestras capacidades. Just want to express my sincere gratefulness for Mauricio for stepping up and giving this great presentation and allowing us to understand the process of how slots are allocated within Columbia and just understanding a little bit more what the policies are and a little bit more about how things work going between Harmony and the slot PDC system. So it was a very good presentation. Thank you. Thank you. Thank you.